Muchas veces te he notado diferente, muy extraña Como siempre yo creía ciegamente en tus palabras No cruzaba por mi mente ni siquiera que me engañabas Pero tú que fácilmente aquellas cosas me ocultabas Tú pensabas junto a mí en otro amor frecuentemente Hoy comprendo el porqué de tu silencio tantas veces Pobre de mí, que yo creí que era verdad que me querías Pobre de mí, que fui soñando ser el dueño de tu vida Pobre de mí, que este fracaso me ha dejado mil heridas Pobre de mí, por el dolor que llevaré toda la vida Tú pensabas junto a mí en otro amor Pobre de mí, que yo creí que era verdad que me querías Pobre de mí, que fue soñando ser el dueño de tu vida Pobre de mí, que este fracaso me ha dejado mil heridas Pobre de mí, por el dolor que llevaré toda la vida ¡Gracias!